Bueno, el Ciccropox, ahí está, pasamos el 5 informativo, todavía es, bueno, pensé que la fila aumenta era por lo del 142 que habían mencionado ahí en Palmiñas, pero creo que no, era el, es el de aquí, del kilómetro 130 y actual, para decir, todavía está la Guarda Nacional, tiene que secuestrar para ver el carril de alta, mira, vamos avanzando en el medio, y el debo hacer, y por mi auto, ya siguen, ya siguen aquí los lavajos de la mania ahora, ya siguen aquí los, a la, a la roger, bueno, pero vaya, ahí está, ahí está, el ciclo informativo, y para que le apliquen, la poesita de la paz y el día, bueno, se ve que todavía va para largo y tendido en mi eco, pero bueno, saluditos, seguimos hablando con toda la actividad del mundo, hacia el norte, cuídense mucho, bendiciones al millón, para todos los notitos, ánimo, es con todo menos con miedo, eh, siempre para adelante, nunca para atrás, ni para darle agua y la dijeran.